Hola amigos, les habla Guillo de ABC Collectibles y hoy quiero aprovechar esta oportunidad para hacerles una pregunta. Enfrente de ustedes hay dos cajas que traje de afuera en el transcurso de la semana y ambas cajas, su contenido costó exactamente lo mismo. Nosotros en ABC siempre estamos buscando traer nueva mercancía para poder ofrecerles la mayor cantidad y variedad de coleccionables al mejor precio. Esta caja que está aquí todavía no la hemos abierto y contiene estos vehículos que están acá, se llaman Micro Machines, son de los 80, 90 y ya no se hacen más. Todo lo que está en esta caja pequeña está abierto. En esta caja están los Classics, son los autos, una de las mejores líneas que produjo Hot Wheels en el año 2005, 2006 y su características principales son su pintura que es espectacular, su base metálica. Sin embargo, cuando hablamos de coleccionables, por supuesto, siempre tenemos esa variable en cuanto al valor de las piezas, ya sea porque no las producen más, porque produjeron muy pocas o porque el tiempo que salieron. Entonces, por supuesto, la caja grande, sus costos de envíos son mayores, por consiguiente, las piezas, al distribuir su valor, van a ser un poco más costosas. Estas, al estar sueltos, serían un poco más económicos por el tema del envío, que sería también mucho más accesible. sin embargo, por supuesto, sabemos cuál es la escala de los vehículos. Vamos a abrir la caja. De hecho, vamos a pasar para acá la cámara, para poder ver qué tiene la caja dentro. De nuevo, esta caja se abrió solo para verificar que su contenido estaba más, no sé, no sé, no sé. se abrió donde estaban las cosas, ni las cosas que están aquí dentro. Esto es lo que estaba allá adentro. Y bueno, vamos a darle una curioseada juntos. También estoy bastante ansioso por ver qué fue lo que llegó. Vamos a ver. Genial. Vamos a sacar de aquí. Valer. 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 No sé qué tipo de auto representa pero parece que abre. Sí. Valer. 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 vamos a ir poniéndolos a un lado para poder ir viendo esto pareciera ser un camaro y esto sin duda alguna es un corvette 63 me encanta que a pesar de la escala y de hecho podemos comparar el tamaño están muy bien detallados los autos un poco caricaturescos pero botes los botes para hacer tienen una pieza interna metálica no sé si flotan tengo que hacer la prueba una patrulla de policía parece un camaro si un camaro espectacular otro corvette creo esto es una pala mecánica probablemente se le cayó la pala no más chevy no más otro bote conocido como el tubi ponte el gto probablemente al socio le va a encantar ese auto esto es un ferrari puedo estar equivocado no no me sé todos los autos soy una persona más de juguetes que de autos este es un cupé este es un cupé este es un cupé este es un cupé de rescate otro volteo ferrari gto pareciera otro corvette de hecho es el mismo corvette solo que uno estaba escapotado y el otro tiene el techo arriba tiber 57 parece una bronco lind rober por acá hacer espacio para poder observar lo que va saliendo otro corvette tiene el techo un poco rayado lamentablemente pero de nuevo estos son autos de los 80 y 90 probablemente alguien jugó con ellos y aún así están en un estado increíble considerando el tiempo y el uso mercedes benz genial ojalá no esté desenfocada la cámara ya que no puedo verla una mezcladora una aplanadora esta rota le falta el techo como pueden ver los puntos allí arriba el techo o si un camión este es otro de mis cosas favoritas los camiones con trailer que si bien está un poco desgastado no importa tengo algunos para reemplazarlo aquí otro camioncito vejame ver creo que este no es micromachines si no me equivoco esto es no me acuerdo ahorita la marca sin embargo está espectacular porche y este porche es genial ahora que lo veo abre la maleta abre las puertas y abre el capó ok miren la escala y el hecho de que pueda hacer todas esas cosas ustedes me dirán increíble otra pick up de rescate distinta color dos variaciones no están mal tenemos una excavadora genial que más tenemos aquí otra mezcladora tengo los dos colores esto es un camaro y por lo que veo es será el mismo camaro si otra variación de de color de decus porche estamos llegando al final otro pontiac y dónde está y dónde está comparar hermoso otro más de rescate que al parecer este sí está duplicado una grúa espectacular la grúa genial no tenía ninguna y por último y por último dos botes más de hecho de hecho todos los botes espectacular un cort clásica y bueno espero lo hayan disfrutado y por favor comenten y díganme qué les gustaría más que trajéramos estamos hablando que estas cositas miniaturas tienen el mismo valor uno a uno que uno de estos en su empaque espero que en sus comentarios me digan para poder seguir buscando oportunidades para traer nuevas cosas para la tienda y nuevas cosas para ofrecerles a ustedes y